¡Ey, internautas de las redes sociales! ¿Vale? No sé. Espera, no cruces, que está en verde. Es una persona total of the night. Mira qué barbas. Si está en verde, pues no se quiere quitar. Entonces se va a quitar el verde. Por lo que se da tiempo. Da igual. ¿Qué hacemos, chavalitos? Nos vamos a hacer unas compras. Bueno, vamos a mirar unas cosas en el Carrefour. Aquí el señor que entró de uno y yo. Y como me pedís vídeos de estos. De vete grabando a las tiendas. Que nos gustaba mucho. Pues he dicho, venga. Y nada. Pues aquí nos vemos. Hasta ahora. J-J. J-J. Amiguitos buena de la red. Pfff. ¿Qué hacemos, chavalitros cuigars? Los chavalitros no lo sabías, eh. Ehhh... ¡Eh, chavalitras! Con la cara una mona, eh a este. Bueno, estamos aquí haciendo gilipollas, no, en serio, estamos aquí porque por fin... No, hombre, a ver, aquí estamos porque estamos aquí, si no estuviéramos aquí... Pues estaríamos aquí, pero en otro lado, porque aquí de aquí es siempre aquí en la zona que estés. Ya, pero estamos aquí, si no estuviéramos aquí, la cámara no grabaría a nadie ni oloraría saludos ni nada, sería pues eso. Este chaval es tonto. Siempre lo he metido conmigo igual, no, no creo que. Nos pasamos a NetGen, por fin, chavalillos. Xbox One Unboxing, 500 gigas, más un mando que no es oficial, pero bueno, vuelvo a explicarle las movidas. Bueno, está aquí el señor Kazma236. Yo creo que no se me han dado cuenta. Que no se me han dado cuenta. No, no, no. Que no, es para que salude más que otra cosa. Mijao. ¿Eso es tu saludo? No, pero no me apetece saludar de ninguna manera en especial. Hola. ¿Es tu saludo? ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡A la faca! ¡Te la re! ¿Qué me pasa, chavalitros? ¿Chavalitros? ¿Chavalitros? ¡Chavaditos! Vamos iniciando. Esto más que un unboxing, es un semi-unboxing. ¿Y por qué no lo bajas aquí? Que será más fácil que lo cojas. Silence. Please. Espera. Va a romper la VHS. Déjame VHS, ¿eh? A ver. Hostia. ¡Mirale, mirale! ¿Cómo pisa esto, chaval? Me cago en sus muertos. Pesa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pesa. ¿Qué va? Tengo aquí un vídeo VHS. No es igual, ¿eh? Se dan un aire. ¡Joder! Mira. Xbox One de 500 GB en la versión antigua porque la moderna costaba la máquina. Mira cómo lo está sujetando, eso porque en realidad es sólo la carcasa ¡Ahora se cala! No, bueno, tiene garantía dura, yo se... La funda con garantías, chavales. Siempre La consolita, 120 pavos en game, no está mal, de segunda mano, claro está, como yo he dicho muchas veces en este vídeo, oye, ¿esto por dónde se ha apoyado para ponerlo de pie? Imagino que por aquí, ¿no? Por ahí no, que está la refrigeración. ¡Cállate, pelotudo! Te la voy a poner acá. Es que esa consola no se pone así. Yo la pongo como hace mejor en la punta, ¿vale? Y bueno, aparte de eso, ¿qué más tenemos por aquí? A ver. Los cables. Bueno, el cable de la luz. El transformador. Como es lógico, que esto es un VHS para meterlo en la consola. ¡Qué minuto pedazo de matraco! Es que esto, equipo siempre haciendo lo mismo. El transformador lo tiene fuera de la consola. Ya, ya. Y... Aunque el de la 360 esta que tengo aquí de la E, que os dejaré el ambos en la descripción, no es tan grande. No es tan grande, no, pero el primero de la 360. El primero sí era un zipote. Era un cacharro gris que a lo mejor era así con la luz naranjita, que cuando la encendía se ponía verde. Qué recuerdo. Sí, está por ahí la luz. ¿Qué recuerdos? Este también la tiene, a ver. Está verde. ¡Que te quiero verde! Eso es porque la tienes enganchada. No, la otra se encendía verde cuando tú la encendías. Dejamos por ahí el cable. A ver, ¿qué más? Entrada de doble pin, como... Tenemos aquí una HDMI de cuerda y rosita. ¡Mira qué mono! Es de oro. Es HDMI de oro. Es del dorado, ¿verdad? Es de oro, o sea, que es la calidad. Es del bueno. Sí. Dorado. Tiene de oro. Bueno, pues nada. Pues el HDMI es llevar unos gilpepaditos, ¿eh? Porque no se... Pues va a entrar con la consola, no hay nada más aquí, ¿no? No. Estás tú. Estás tú, ¿qué? ¿Te imaginas? Te estoy mal, no me encuentro algo que me dejo. ¿Dinosaurio? Creo que nunca vas a comprar. Mucho dinero que tengas. Vamos a abrir el mando, que mira, lo enseño así de cerca con la caja. Mandala. Es de marca... Es de marca... ¿Qué marca es? ¿Exboss? PDP. ¡Puera! PDP es el... ¡Puera! 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 Es oficial de Xbox, pero no es el original que trae la consola. Pues eso. Pues eso. Pero bueno, que mientras sirva para jugar... Sí. Ya te comprarás el primer nombre. Ya me compraré un oficial. ¡Cuando se pueda! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Vos quieres posar el mío? Vamos a poner esto al rejejar así. Bueno, menudo... Instrucciones. Como yo la he caído por... Casi la tiró en la basura. Cable. No la quiero tirar. Este es el cable. Cable. Usa los mismos cargadores que los teléfonos. Ah, sí. Sí. De puta madre, ¿no? Y además que el de Play 4. Joder. Está complicado de sacarlo de aquí, ¿eh? ¿Te ayudo? No, lo tengo que hacer yo. Esto es personal. Ya se ha convertido en su guerra personal. Ya está. Hombre, pues no es oficial, pero... Se parece un huevo, ¿eh? Te estoy diciendo... A ver, es de Xbox. Ahí lo tenéis. Es de Xbox, pero no es el oficial. Se parece bastante. Mira mi cabecita loca. ¿Me lo dejas? Tócalo. Sí. Tócalo. Tócalo otra vez, Sam. A ver, primer fallo que encuentro. Yo he jugado en Xbox también. Diferencia. Estos botones son muy analógicos, no como en el mando original, porque en el mando original tiene una suavidad como la de los gatillos. Pero eso se desgasta luego. Pero... Se exponen al uso de cada uno. Claro, sí. Pero está bien. Me imagino, me imagino, pero me equivoco, que al ser un mando de otra empresa, por así decirlo, esto será extraíble. Eso tiene vibración también. Sí. O sea que no me falta tampoco aquí. Tiene, tiene vibración. Ya sé que tengo la vibración, pues... Vibration. Tiene el hueco para los cámaros. Claro, es muy parecido. Tiene un botón ahí que no se me reduce. Este, este botón, puede ser... Y luego, esto se lo metemos. ¡Ay, sí, méteselo! ¡Ay, sí, que me gusta, mamá mío! No sé, no, hombre, o no. No lo sé si se podrá... No, me parece que no. Pues tiene toda la pinta de que sí. Bueno, si lo es, pues mira, eso que me llevo. Y nada, este ha sido el unboxing de Xbox One. Por fin me paso a la Next Gen. Generation. Vitamination. Coge ahí cosas. O sea, tú pulsas este botón y para lo que sirve es para que... Es como el shift en el ordenador. Tú pulsas este botón y subes y bajas el volumen del audio. O, o, añades un mando más o lo que parecese de eso. Sirve para mutear. O sea, tú lo pulsas y muteas. Esto sirve para... Para algo. Eso hay que practicar con nada. Para, a la vez que presiona, el botón de audio ajusta el balance con la cruz direccional. Bueno, de todas formas, eso es probar y practicar. Pero nada, aquí tenéis, maldito, y... ¡Uy! ¡Qué felices! ¡Soooooooy! Y con solitas, chavales, por fin ya tocaba. La verdad que no me corría prisa la... Mira, esto que cuento nada es fatal, un, dos, tres, pero es feo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué jandaloso es, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Y nada, lo dicho, que no me corría mucha prisa, pero por 120 euros la verdad que está muy bien. Sí, dámela, a saber de quién ha sido, de qué ha sido una mano, eh. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, sube mucho Call of Duty, mucha mierda de Niño Rata, pero bueno. Él no. Él no. El vídeo de GTA es súper divertido. Bueno, el de GTA tiene un pase. Un buen pase. Que no hay GTA V tampoco en YouTube. ¡Qué va! ¡Qué va! Soy la única persona que lo ha subido. ¡Claro! Es exclusivo para él. Aún así tendréis su canal, si le queréis hacer una visita ya sabéis. Y nada, os dejaré la post-it de la 360. Y poquita cosa más que deciros, despídete, que se nos va a acabar la memoria. Chao, chocines. Y eso es todo. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro billete, chavaletes cubritas. Como ahí tienes hasta... ¿Cómo se llama? Tienes hasta... Polla. Ya, ya lo sé.